El Rey de la Cumia en México Con sabor a Colombia 100% menos 100% menos El corazón Y el joya de la costa Tiro mi atarraya Tiro mi atarraya Y no pesco nada Y no pesco nada Esto es bien muy triste Esto es bien de mal Esto es bien muy triste Esto es bien de mal Que negra es mi suerte Como mi destino Y si un pescador A la orilla el río Y si un pescador Y compositores del mundo La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Gracias por tu preferencia Me echaron del rango Y se fue mi amada Y se fue mi amada Y si un pescador A la orilla del río Y si un pescador A la orilla del río Cuarenta años Y no pescador Y no pesco nada Y no pesco nada Esto si es muy triste Esto si es de mal Desde las costas secas Desde las costas secas Y no pescador Que negra es mi suerte Como mi destino Y si un pescador Y si un pescador Y un rey A la orilla el río Y si un pescador A la orilla el río Y si un pescador A la orilla el río Y si un pescador A la orilla el río Y si un pescador A la orilla el río Y si un pescador